Emprendedores, micro y pequeños empresarios, Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información visita nuestros centros de negocio Cercotec en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams o accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Chile en marcha. Cercotec, Gobierno de Chile. Es la hora 13 en Punto. La temperatura, 7 grados. Pingüino Radio, a través de sus señales 95.3 FM, 590 en amplitud modulada, canal 30 y 33 de la señal por cable, canal 42, señal claro, canal 4, señal abierta, y www.elpinguino.com. Noticias en Pingüino Radio. Comienza el informativo más completo de la Patagonia para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día buscando la noticia, veraz y oportunamente. Pingüino Radio, líderes en información. ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludar. Les damos la bienvenida a todos ustedes, a las noticias, acá en Pingüino Radio, en esta jornada de día lunes. Estamos a día lunes ya. 9 de septiembre. Hoy día saludando a Sergio, así que a todos los chechos nuestro abrazo. Bueno, vamos a contarles de las informaciones, datos, noticias, antecedentes que se han producido y que nosotros, por supuesto, lo traemos para ustedes a esta hora de la tarde ya. Segunda edición informativa de este día. Bastante agradable la temperatura también. Bueno, en cuanto al tiempo, siempre revisamos el tiempo. 7 grados a esta hora la temperatura con una humedad que llega al 57%. El viento es de 9 kilómetros a la hora dirección sureste. Sureste. Hay buena visibilidad también en el aeropuerto de Carlos Ibáñez y pocas nubes en los cielos magallánicos. Estamos en la máxima. Podría llegar hasta los 8, no más que eso. Y viento débil, sí, prácticamente, durante todo el día. ¿Ya? Eso es el pronóstico del tiempo. Comenzamos las noticias a las 13 con 3 minutos. Estos son los titulares. Hoy fue anunciado de manera oficial Iván González Creps como el nuevo director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS, quien asumió el cargo hace una semana. Autoridades regionales anunciaron dos nuevos conjuntos habitacionales en Punta Arenas, que en su totalidad suman 600 viviendas nuevas en la avenida General del Canto con circunvalación. El Ministerio de Salud de Magallanes, y Gersang en conjunto realizaron fiscalización de carnicerías con motivo de la próxima celebración de Fiesta Patria. Nuestros periodistas informan en cualquier momento lo que está sucediendo. Pingüino Radio y la noticia tal como es. Iván González Creps, ese es el nuevo director regional del CENADIS, Servicio Nacional de la Discapacidad. Asumió su cargo, pero hoy día fue presentado en forma oficial ya a toda la comunidad y a los medios. Pablo Kéger estuvo allí, ¿cómo está Pablo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. En las primeras horas del día de hoy el intendente José Fernández recibió al nuevo director del Servicio Nacional de Discapacidad, Iván González Creps. Escuchemos lo que dijo el nuevo director luego de ser presentado ante la máxima autoridad regional. Sí, vamos a escuchar las palabras del intendente en esta presentación oficial que hizo el gobierno regional con el nuevo funcionario... Bueno, mi nueva misión es instalarme en el Servicio Nacional de Discapacidad en la región de Magallanes como un referente técnico en materia de discapacidad y trabajar para que todos los magallánicos con algún tipo de discapacidad puedan eliminar sus barreras, ¿cierto? Y puedan participar en la sociedad. Bueno, algún problema tenemos ahí en el audio, pero se escuchó parte de las palabras del nuevo director. Sí, destacar, en ese caso destacar que el nuevo director reafirmó su compromiso con la región de Magallanes para trabajar por la inclusión social. Mis palabras palabras que fueron afirmadas por la Ceremi de la cartera NIS Casanueva para con la región de Magallanes y para afirmar de nuevo la postura del nuevo director que está subiendo ya y trabajando ya desde hace una semana acá en Magallanes, Jorge. Perfecto. Gracias, Pablo. Estamos atentos como siempre. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí estaba la información con Pablo Quege respecto del nuevo director del Servicio Nacional de la Discapacidad Cenadis. Ya vaya memorizándose el nombre, se trata de Iván González Kreps, que es el nuevo director regional de esta entidad que ayuda a los discapacitados. Ya son las 13 horas con 6 minutos. Y hoy se realizó la segunda devolución de excedentes producto de la tramitación de títulos de dominio. Esto a 30 familias de la ciudad de Punta Arenas, que son parte del programa Chile propietario. Esto se hizo ahí en la intendencia. Cristian Tesco estuvo allí. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Sí, nos cuenta esta entrega de beneficios que se dio para 30 familias magallónicas de este excedente que sin necesidad de solicitarlo fue entregado en la intendencia de la región de Magallones. Escuchamos esta impresión también acerca de lo que dejó esta entrega de recursos hacia algunos habitantes de Magallones. Recibimos nosotros un gran volumen de expedientes sin tramitar. Más de 58.000 expedientes en el país sin tramite alguno. Y eso es una gran tarea que nos ha impuesto el presidente Piñera y la estamos llevando adelante. Vamos a entregar más de 50.000 títulos en el país. Vamos a reducir el trámite y vamos a terminar sin rezago. Es decir, vamos a avanzar mucho y queremos llamar a la gente en Magallanes a que el que tenga una propiedad que está por más de 5 años en uso pacífico y que no tenga título de dominio que se acerque a la Ceremi a ver si podemos darle una buena solución una buena noticia y poder avanzar y que a partir de ahí accedan a muchos beneficios. Buena noticia para los magallánicos así como se mencionaba y que también pueden seguir postulando porque este beneficio sigue también con otras postulaciones para lo que va a ser los meses siguientes y también aumentar la cantidad de beneficiarios acá en la región de Magallanes Jorge. perfecto gracias Cristian estamos en contacto buenas tardes buenas tardes ahí estábamos con Cristian Tejo vamos a otra noticia también bastante positiva porque las autoridades regionales anunciaron dos nuevos conjuntos habitacionales aquí en la ciudad de Punta Arena van a ser en total 600 viviendas departamentos casas bueno ahí se va a saber qué es lo que va a ser esto en el sector de calle General del Canto con la avenida Circunvalación esta es la parte alta de nuestra ciudad donde se benefician a estas nuevas familias que van a ser favorecidas David Fernández estuvo allí buenas tardes buenas tardes Jorge así es el intendente José Fernández el Ceremi Vivienda y Urbanismo José Miguel Orco la Ceremi Hacienda Lil Garcés el director regional del servicio de vivienda y urbanización Duvalio Pérez presentaron en avenida Circunvalación con General del Canto los terrenos en donde se construirán las viviendas sociales Loteo General del Canto 2 y Loteo General del Canto 3 en el lugar se construirán 600 casas de estas 150 serán entregadas a través del fondo solidario mientras que 450 estarán destinadas para personas de sectores medios la iniciativa se realiza en el marco de la agenda de aceleración económica que impulsa el gobierno el director regional del servicio de vivienda y urbanización Duvalio Pérez entregó más detalles al respecto escuchemos lo que dijo en octubre se hace el llamado de S01 que es para que se puedan postular a este tipo de vivienda que pueden ser sectores postular los que estamos vulnerables medios y sectores emergentes varía el valor del aporte del subsidio de las personas el sector vulnerable solamente con sus 30 UF adquiere la vivienda y los otros son complementados con un aporte o de crédito botecario o de las mismas personas en octubre se va a hacer el llamado nosotros también les vamos a pasar a ustedes los antecedentes cómo se hace este proceso quiénes pueden postular y iniciamos ahora con la firma del convenio con la empresa conductora con la inmobiliaria Ola para que ellos antes de 45 días ya inicien las obras ahí escuchábamos al director regional del servicio de vivienda y urbanización Duvalio Pérez quien además comentó que la avenida circunvalación también será construida en el sector las tipologías de las viviendas serán 5 y van desde los 50 como 24 metros cuadrados hasta los 55 como 83 metros cuadrados de construcción también habrá áreas verdes zonas de acondicionamiento físico ciclovías multicancha y juegos infantiles el proyecto tiene un costo total de 7 mil millones de pesos y las obras estarán a cargo de la inmobiliaria Ola perfecto ojalá que se cumpla bien el sueño en la casa propia y no termine con las problemáticas que tienen los San Ignacio con las filtraciones de agua y todo eso que al final termina siendo un problema tu casa así es si ahí las autoridades aseguraron que realizaran los esfuerzos para que la construcción sea de la mejor manera posible me parece gracias que te vaya bien buenas tardes hasta luego ahí estábamos entregando esta buena noticia con David Fernández también para 600 familias y el ministerio de salud en conjunto con el servicio agrícola y ganadero realizaron una fiscalización de carnicerías esto con motivo de lo que va a ser la próxima celebración de fiestas patria en la cual sin duda el producto que más se consume en la carne Marcelo Suárez experto en los cortes estuvo ahí reporteando ¿cómo está? ¿cómo está Jorge? efectivamente como tú bien mencionas hoy día la serena y de salud en compañía con el director del servicio agrícola y ganadero de la región comenzaron el proceso de fiscalización 2019 de miras a las festividades de fiestas patrias por supuesto que vamos a comenzar a vivir ya a partir de la próxima semana van a ser cinco intensos días tanto de comida baile y algo de vestible también referente a la comida escuchamos las palabras aquí de la Seremia de Salud respecto a los tips para poder también ser uno mismo un auto fiscalizador respecto al consumo de las carnes por lo tanto lo que nosotros hacemos es fiscalizar todos los locales de la región para de alguna forma decirle a la gente que compre en los lugares establecidos que se preocupe de todas las características que debe tener un trozo de carne un trozo de pollo para poder estar tranquilos de que no se van a contagiar con nada que lo compre sobre todo en los lugares autorizados en lugares establecidos y junto con eso al hacer eso nosotros nos promueve de no de que disminuya un poco la vigiato también en nuestra región cosa que le corresponde acá a nuestros amigos de agricultura así es y también por supuesto el director del servicio agrícola y ganadero también entregaba sus recomendaciones a la ciudadanía al minuto y al momento de querer adquirir carnes para estas fiestas patrias en este tiempo cuando aumenta la demanda de carne de la población producto del 18 nosotros acrecentamos la fiscalización en carnicería actualmente en Punta Arenas tenemos 26 carnicerías y 10 cadenas de supermercados que despenden carne aquí lo importante el mensaje para la ciudadanía es que compre carne en los lugares establecidos es fundamental nosotros además hacemos la fiscalización en esta época en lo que es mataderos tenemos personal destacado en todos los mataderos de la región y lo que hacemos ahí es revisar que vienen con la documentación adecuada donde quede señalado los propietarios de los animales así es y además dentro por supuesto de los tips más básicos y rápidos que las personas y los ciudadanos acá de Punta Arenas puedan utilizar para poder comprar la carne es obviamente el color tiene que ser un color brillante medio rosáceo entre rojo y rosáceo también nos comentaban el olor la textura y sobre todo el sabor así que ahí hay unos pequeños tips para lo que ya se nos avecina de estas hermosas fiestas patrias que vamos a vivir acá en la región o sea la lleva Marcelo entonces en carne No, a mí me han dicho que tú eres el carnicero de la radio Sí reconozco Ahora que andamos con cosas Que te vaya bien Un abrazo Chao, chao que estés bien Ahí estábamos en contacto con nuestros periodistas y móviles también Marcelo Suárez David Fernández Cristian Tejo y Pablo Quejar Nuestros auditores hacen noticias Comenzamos el ejercicio habitual A mí me decían quiero hacerle una denuncia ¿Sabes que la diré a 8? Barrio Sur la 8 una pasada nunca Con respecto a la medida que tomó el carnet de remover a la gente que está en la plaza es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo Por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a Pingüino Comunícate al 2 29 29 10 Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes La felina de los perros que por favor los retiren a ganar El problema que haya que dar es que se concesió un terreno y no debería estar porque es concesionado a una persona Yo creo que es hora que las resoluciones se hagan valer Pingüino Radio La radio informativa Ya Comenzamos Las noticias Los datos Los contactos Los antecedentes que nos entregan ustedes nuestros auditores que hacen noticias Buenas tardes Todos los días lo mismo Nada de colectivos ¿Qué pasa si no hay nieve o no hay escarcha? ¿Por qué no trabajan? ¿Dónde está el señor Aguayo? Ahora no aparece Póngase los pantalones el señor Aguayo y ya es tiempo que solucione este problema Buenas tardes Pregunta es Hace como dos semanas atrás la senadora y diputada de la región de Magallanes dijeron que hoy se sabía si era feriado el 21 No se ha sabido nada respecto de ese tema Hola Buen día ¿Cómo estarán los chicos David y Lester? No, están bien ellos están trabajando en forma normal ya Están trabajando ahí andaban jugando la ronda delante ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Parece que ya pasó el invierno y se viene puro buen tiempo ¿no? ¿Sabe usted? No No, no, no yo le puedo manejar el tiempo del día pero así como a futuro dos días pero no sabemos si se viene o no se viene buen tiempo acá es impredecible la región de Magallanes es el tema del tiempo el clima sabemos que es frío todo pero de un día para otro puede echarse a perder y nosotros no ni nos enteramos de repente vienen estos vientos estos vientos y aires medio medio polares y hasta ahí nomás llega la buena temperatura Hola Buenas tardes quería hacer una pregunta haga todas las preguntas que quieran 29 29 10 el teléfono de Pigüino Radio 29 29 10 29 29 10 aprovecha de contactarse con nosotros de conocer su inquietud y así podemos comunicarnos entregar los datos que que tenga Buenas tardes quería hacer una pregunta ¿qué pasa con las móvilgas que andan escasas por el sector sur? no tenemos ningún antecedente de eso nosotros de cómo podría solucionarse esta problemática de los móvilgas o los vía austral como se llaman ahora vamos estamos esperando su llamado entonces porque si no aprovechamos a continuar con las noticias también tenemos varias noticias más para contarles durante la jornada de hoy nos consultaban con respecto a la competencia basada en Río Verde varias personas han preguntado yo tengo los antecedentes que las bases están en www.riboverde.cl ahí están las bases del asado www.riboverde.cl y la ficha de inscripción también está allí y hay un correo electrónico que es asadorriboverde arroba gmail.com asadorriboverde arroba gmail.com esto es el 28 de septiembre hay una competencia de asado entiendo lo explicaba el concejal Fortes hay una competencia de asado y competencia de jinetear hay varias actividades ahí Efraín está en línea ¿cómo está? Hola don Jorge hola hola cuénteme hola mire quiero opinar sobre antes salió la cuestión de la población que van a hacer arriba generar descanto todo eso ya mire yo trabajo en construcción y todas las poblaciones que están haciendo ahí al frente está seco esa unas poblaciones que están rellenando con todo ese es una mina de agua todo ese campo imagínese una empresa de afuera si Salfa no es capaz de hacer las cosas como corresponde que tienen problemas imagínese ahí y van a seguir habiendo problemas están rellenando todo Socoesa tiene rellenado haciendo población en pura basura en pura tierra negra llegan rellenos de todos lados imagínese lo que van a hacer ahí en esa parte no hay yo conozco esas partes y hay puro hay vertientes de todos lados ya imagínese qué va a pasar una empresa una empresa no extranjera si no sé de dónde del norte no sé de dónde si Salfa no es capaz imagínese eso ellos están acostumbrados a ser poblaciones no sé en el desierto no sé pero acá en Punta Arena cambia todo claro lamentablemente lamentablemente que la gente que vaya a caer ahí lamentable que va a seguir sufriendo siempre porque las cosas subterráneas nunca las van a filtrar perfecto Efraín gracias por el dato muchas gracias amigo chao que esté muy bien bueno me imagino que debe haber un estudio de suelo antes de de construir porque se construyen casas edificios estos tienen que quedar firmes ojalá que la fiscalización también sea como corresponde recordemos la situación que están viviendo los departamentos San Ignacio que se les llueve los departamentos que se les echan a perder las cosas es todo un caos eso también ahí ya lo que pasa con la movigás es que hay más de 35 máquinas malas en base y no hay repuesto ni intención de comprar lo consultaba respecto a la nueva empresa que podría hacerse cargo la locomoción no tenemos ningún antecedente todavía respecto de ello si es que eso se finiquitó o no Luis está en línea ¿cómo está Luis? don Jorge muy buenas tardes buenas tardes muy lindo programa desde las 6 de la mañana hacia adelante gracias todo lo que es suyo magnífico muy amable gracias pero quiero hacer un pequeño alcance ajá nosotros tenemos yo pertenezco al pasaje de Esperanza del barrio sur ¿esperanza? sí ¿dónde queda eso? del barrio Chilote hacia el sur ah ya es casi rural no no es urbano ya hace rato ya ya ok sí antes antes era rural pero hace muchos años ya que está dentro de la ciudad está cerquita estamos 80 metros de la última población que se hizo ahí 80 metros más al sur correcto ok perfecto nosotros hemos peleado ya por 5 años vamos en el sexto año por los consumos básicos ¿ustedes? sí resulta que las empresas tuvieron problemas anteriormente por por la calle que realmente no estaba regularizada y se regularizó la calle hoy día pertenece a la municipalidad a la cual la municipalidad los ha hecho la vida imposible para no entregar las energías domiciliarias ya que eh Edelmac no en Palma sino tiene eh porque realmente eh la municipalidad hizo una impostadora de luz de calle hoy día no 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 han hecho el trámite el traspaso a la municipalidad o sea a Edelmac entonces Edelmac no los tiene ahí nomás que la municipalidad no lo no lo entrega nosotros no podemos empalmar porque la municipalidad no no lo da el pase o sea a ver por lo que yo estoy entendiendo y usted me está explicando don Luis la municipalidad tiene que darle el pase a Edelmac para que puedan empalmar correcto eh el alumbrado público que hay en este momento en el pasaje pertenece a la municipalidad pero si tiene luz en los postes porque no tiene luz en las casas no porque creo que falta un cable o algo así y no está empalmado desde afuera Martín Aldunate en la esquina del pasaje de Esperanza ¿y usted a nivel de la municipalidad? si yo he avanzado harto pero hasta aquí nada recién hay un trámite que que se hizo pero lento yo estuve hace poquitos días incluso yo tengo tengo un apoyo de por ahí que tampoco lo he visto mucho en este sentido de don Germán Flores ya que me llamó esta semana pasada que me dijo que íbamos a tener una entrevista con el señor Guzmán a la cual él es el encargado hasta aquí no hay ninguna respuesta ni me ha llamado ni ni sabemos cuándo cuándo vamos a tener luz domiciliaria eso es mi perfecto me parece don Luis gracias por llamar ok chao hasta luego hasta luego hola que tengo una buena semana gracias para usted también con respecto al pavimento nuevo que se está haciendo en calle Magallanes frente al museo lo están rompiendo me parece muy mal que los ingenieros constructores den luz verde y a la semana rompan no creo que dure mucho en el tiempo este pavimento seguimos construyendo casas para el cerro pero cuando vengan las lluvias no van a aguantar ningún colector ya que las tapas del barrio 18 se rebasan de agua y los colectores no dan dice ojo con eso ah capaz que no den perdón Geraldine está en línea ¿cómo está? hola tan fuerte bien gracias cuéntame mira me puede tener la oportunidad de agradecer a la persona que me ayudaron con el asunto de pañales algunas cosas que el asunto de mi hermano ah bueno nos llamaron nosotros y le dimos tu número claro y la principal quiero agradecer a usted a Alejandra también a mi madre que me ayudó a mi mascota perfecto lograste reunir pañales entonces si muchas gracias a usted a Alejandra perfecto me parece Geraldine le agradezco muchas gracias ya que te vaya bien cuídate igualmente chao gracias chao seguimos ya perfecto vamos a otro whatsapp 29 29 10 al teléfono aprovecho de contactarse vamos de aquí hasta mañana chipe libre otra vez así que aprovechemos de conversar dialogar de contactarnos revisen sus teléfonos relojes lo que sea porque fíjese que cambió la hora ya varios se les cambió la hora algunos llegaron a trabajar antes los jefes estaban contentos a ver Mauricio está en línea ¿cómo está? hola Jorge ¿cómo está? ¿bien? ¿le escuchamos? bien oiga cortito diario sobre la persona francesa ahí que rayó la plaza y este no hayan que 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 hacer con ella primero habría que deportarla eso no tiene discusión ¿no es cierto? y multas que sean de ejemplo ¿no es cierto? no sé no sé por qué no es cierto el gobierno como que son tan benevolentes y quieren quedar bien en Perú o en cualquier otro lado tú haces un rayado y preso y listo y eso no te lo quitan nadie las multas son de miedo no sé por qué aquí en Chile somos tan benevolentes ¿verdad? y lo otro el otro día por WhatsApp le puse un mensaje pero no escuché no pude escuchar porque iba hacia afuera deseo conseguir la tomada esa que traen de Argentina ah ya perfecto sí nos llegó respuestas claro y este para una persona que tiene serios problemas dicen que esa crema es muy buena ¿dónde la consigo? me dicen que Ruta Norte afuera venden kilómetro 10 en el supermercado sí claro me dicen que hay un local por aquí también en una farmacia que igual lo venden ¿ya? y me dicen que por Facebook también lo están vendiendo gracias Jorge ya pues con respecto a los departamentos San Ignacio yo vivo en San Ignacio cuando tuve problemas vinieron a ver lo que pasaba lamentablemente ni los maestros ni el cabatá sabían ver un plano y ver dónde estaba la filtración con ese personal difícil reparar algo de eso acá yo tengo el dato de una señora de San Ignacio 1 que llevan hace cuánto tiempo ya cuántos años con su problema y no se lo han solucionado ya vamos a ir a hablar con ella el gas está carísimo si llegase a bajar un 4% como dice el alcalde ni se va a notar pero algo es algo ¿no? si pagaba no sé 20 lucas y me cobran 19 me bajó una lucas al tiro no es malo y un 4% serían 20 80 100 sí claro sería como mil pesos si es que pago 20 Leti a Iris Iris ¿cómo está Iris? aquí estoy esperando que venga la enfermera del equipo de oncología del hospital clínico la señorita Leila le agradezco a ella porque tiene muy buena voluntad y es muy compasiva y atenta ojalá todos pudieran hacer así y uno podría mejorarse pronto ¿de quién se fama dijo que era? no le dije del hospital clínico del hospital clínico la van a ver para la sección oncológica ah perfecto muy bien Leila Leila muy bien dale los saludos por favor muchas gracias gracias a usted por llamar igual bueno gracias buenos días cuando van a volver a tapar el evento de Magallanes con Colón no duró mucho el arreglo dice saludos en la galería chile con mexicana venden esta crema argentina ahí está el dato para Mauricio ¿ya? ahí frente a antes de llegar a Bori es por calle mexicana hay una librería donde hay un local chino también ahí ahí me dicen que está a la venta esta pomada que se llama átomo así se llama átomo anestésico local va a haber que pasar a ver perdón María está en línea ¿cómo está? buenas tardes señor Jorge buenas tardes le escuchamos está bien sabe yo tengo una inquietud y ya te están dando los títulos míos de los SREM igual el señor intendente igual tiene que fijarse arriba en la vía Punta Delgada en la comuna San Gregorio yo estaba esperando bastante tiempo ya mis títulos míos para hacer un proyecto en mi casa y todo eso y como están dando acá a Punta Vina y por qué no se fijan arriba en la comuna San Gregorio que tenemos problemas igual para para los títulos de los dominios yo estoy esperando muchos años mucho tiempo el señor alcalde con todo respeto le digo ahí arriba en la comuna que te preocupe de nosotros porque igual tiene que ser saber el SREM porque igual necesitamos el sitio de dominio arriba en la comuna San Gregorio porque él sabe todo porque tiene todos los papeles ahí y qué problema tenemos nosotros y la población palanostral son 17 viviendas cuando hicimos hizo servicio un año cuando estaba el gobierno los pinuches así que el señor alcalde sabe todo tiene que mover todo para hacer saberlo acá a Punta Vina la intendente y todo yo de eso estoy preocupada perfecto porque dice yo estoy aquí acá a mis hijos van a quedar y yo al día de mañana tengo que irme perfecto María uno lo va a estar todo el tiempo por favor señor alcalde preocúpese de nosotros los más pobres perfecto María gracias por llamar porque ellos saben todo ya gracias por favor como no se dan cuenta que francesa que vino a hacer acá si es mandada y de cuando llegó a Chile más investigación su procedencia ¿qué haría la plata del gas? Chiloé me dice a ver no me dice dónde buenas tardes recuerdo para el alcalde los de Laguna Lynch somos personas que necesitamos la ayuda de las máquinas está transpirando Aguayo con la auditoría ojalá la seremia de transporte igual lo fiscalice alguien dame la dirección son los números de la persona que necesita el átomo ah pero yo no tengo el número lo tiene en control porque es el que recibe los números yo solamente escucho los llamados e interactúo con las personas pero yo no no tengo el número a mano yo tendría que llamar a Javier para preguntarle el número ya 29-29-10 estamos no hay nada último llamadito yo creo para que podamos ahí entregar antecedentes a los auditores donde la esquina del café de Boria hay un tremendo pedazo de vereda que no está y está peligroso se puede torcer un pie dice ah sí eso ahí en Correla Pinto con Boria me imagino a esa esquina se refiere María María último llamado ¿cómo está? hola buenas tardes don Jorge buenas tardes soy de acá del loteo del mar ya donde pusieron varias señalíticas porque iba a pasar el nuevo recorrido del colectivo ya que a propósito no se ven nunca dejaron ahí en una vereda en mar de las Antillas donde dice no estacionar pero resulta que la vereda está llena de barro hay un montículo hay un cerrito y parece que también es cemento de la gente que arregla las casas y deja todo en la vereda entonces no se puede pasar por la vereda hay que bajarse a la calle y caminar por la calle entonces no sé quién se encarga hay barro entre la vereda y la calle por toda la orilla entonces no sé quién se encarga si pusieron las señalíticas deberían haber limpiado ahí esa parte de la vereda que es cortita no es mucho pero como le digo la gente hace arreglos y tira todo ahí a la vereda y queda toda la mugre ahí la basura perfecto ya pues María que le vaya bien limpiar gracias gracias por escuchar a gusto oye a ver nos alegramos del progreso de todo claro sin duda pero a ver si la empresa estuvo trabajando ¿por qué no manda un par de funcionarios a limpiar lo que dejaron? Rómulo Correa con Centeno hay un montón de labrillos ahí en la esquina no sé por dónde más es que había otro montón más estas empresas que trabajan rompen todo después dejan ahí también ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? hay que hacer bien la pega sacar lo que no se va a ocupar botarlo meterlo en un camión llevarlo pero no dejarle a la gente ahí que tenga que bajar a la calle a caminar porque la vereda está ocupada con los desechos que sacaron del arreglo y acá tirando orejas a las empresas y a quienes tienen que fiscalizar igual hay que hacer la pega si eso es todo gracias por los llamados gracias por los whatsapp gracias por todo Nuestros auditores hacen noticias mire sion quiero hacerle una denuncia ¿sabes que la línea 8? Barrio Sur la 8 y una pasada no usamos con respecto a la a la medida que tomó el alcalde digamos de remover a la gente que está en la plaza es bueno los temas que hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a Pingüino Pingüino Radio la radio informativa las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio todos a celebrar en septiembre con los Red Days de Claro que trae equipos y accesorios con hasta un 60% de descuento apúrate no va a quedar nada es solo hasta el 8 de septiembre Claro lo bueno de cambiar ver condiciones comerciales en ClaroChile.cl actualiza tu número de teléfono en el centro de salud donde te atiendes así será más fácil contactarte para entregarte información oportuna de una mejor atención de salud recuerda te esperamos en el SOME de tu SECOF CEFAM u hospital tu número de teléfono puede marcar la diferencia servicio de salud Magallanes Chile en marcha Ministerio de Salud Gobierno de Chile Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco categoría B asado de tira punta paleta oso buco aletilla cazuela huesos con carne carne molida carne molida congelada esto y mucho más también tenemos abarrotes cecinas leña carbón bebidas vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto avenida España 0480 esquina piloto pardo fono 61 232 4258 contamos con estacionamiento propio recuerde Carnes Pampa Grande en el sector norte de la ciudad esto es vestida y aguampa y a pe